Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video que creo que no teníamos en el canal Esta que tengo frente a mí es la recién actualizada que ahora se llama Jack 2 Anteriormente la conocíamos como C2 La marca decide ya como unificar todos los nombres de sus autos Principalmente las SUVs para dejarlas de llamar C2 en este caso Y ahora se llama Jack 2 Entonces en este video pues vamos a conocer un poquito acerca de este pequeño SUV Que no habíamos conocido, al menos yo no había tenido oportunidad de conocerlo Ya tiene algunos años aquí en México Pero bueno, vamos a proceder, ya no los aburro más Y pues bueno, vamos a comenzar con... son dos versiones Una con caja manual, otra con caja CVT Esta que tengo frente a mí es con caja tipo CVT Digamos que es la versión más equipada, la versión tope de gama Y pues sobre esta es de la que vamos a hablar Comenzando bajo el cofre Tenemos un motor de 4 cilindros, 1.5 litros Que genera 103 caballos Sí, es un motor relativamente pequeño Y relativamente con poca potencia Pero podemos decir que está pensada principalmente para un uso citadino Obviamente no está peleada con salir a carretera Pero probablemente su desempeño en carretera y más Si viene llena no va a ser el ideal Entonces para que lo tengan en cuenta Y pues también hablando sobre la seguridad Pues vas a contar con todos los sistemas básicos Que hoy en día ofrecen los vehículos aquí en México Toda esta información de la seguridad Como siempre se las dejo aquí en pantalla Para que la vean más detalladamente Y ahora sí, vamos a pasar a conocerla Que como les dije recibió una ligera actualización Comenzando con el frente Tenemos iluminación completamente con tecnología LED Ahí pueden ver la iluminación de las direccionales encendidas Luces diurnas y faros principales con tecnología LED Ahí en la parte de abajo tenemos faros de niebla Y un traje que me gustó es que Tenemos una línea que se conecta Pues dentro del faro Con esta otra línea que viene por acá Con el otro faro Entonces en la noche te enciende una línea Prácticamente continua de lado a lado Además de que bueno Ya tenemos el nuevo emblema de la marca La parrilla con detalles cromados Y todo este frente Me parece que viene muy elegante Lo podemos llamar así Viene muy elegante con detalles cromados Y muchos detalles al color de la carrocería Me gusta Y me gusta como se ve Vamos a pasar a ver un poco la vista lateral Vámonos de este otro lado Para que la puedan ver un poco más completa Y bueno, les dejo aquí en pantalla también Como es costumbre Las medidas para que vean El largo, el alto y el ancho Así como también la distancia Entre ejes de esta Jack 2 Y bueno, vamos a ver Estos van a ser los rines Son unos rines también me parece discretos No son nada llamativos Son de 16 pulgadas Vienen en un tono Con los rayos muy muy sencillos Frenos de disco en la parte de delante Y también en la parte de atrás Los espejos que vienen al correr de la carrocería Con la direccional incluida Podemos ver unos rieles en el techo Que podemos decir que son porta equipajes Pero sinceramente creo que serían Un poco más de una vista O un detalle estético Esta es la llave Es una llave de tipo navaja Con los botones normales A ver y cerrar seguros Y también para liberar la tapa de la cajuela Que ahorita vamos a pasar a ver Me gusta que vienen los cristales De la parte de atrás entintados Y también detalles en color negro Y una línea cromada en la parte de abajo Como les dije Frenos de disco en la parte de atrás Y esta es la parte trasera Que también se renueva Con respecto al modelo anterior Tenemos una imagen un poco más refrescada Me puede parecer mucho La parte trasera a su hermana la 6 Que también ya se llama Jack 6 Pero esta línea que se conecta de lado a lado Se ve bastante bien La iluminación también con tecnología LED En esta parte de atrás Pueden ver ahí la direccional Que está encendiendo con tecnología LED Aquí en la parte de atrás Y en la parte superior El nuevo emblema de la marca Y del lado derecho Lo que les comenté Ahora el nombre de este SUV es Jack 2 En la parte de abajo Vamos a encontrar sensores de estacionamiento Así como también por ahí Una cámara de reversa Vamos a intentar acceder a la cajuela Como pueden ver este es para acceder Y pues ahí la tiene Es una cajuela relativamente pequeña Pero que si necesitas un poco más de espacio Puedes abatir los asientos de manera 60-40 Para todavía ampliar mucho más el espacio de carga Me gusta que mantiene su cubeta Para evitar miradas del exterior Y pues por ahí viene iluminada En la parte de abajo Pues va a venir su llanta de refracción Con la herramienta necesaria Entonces pues ahí la tienen Vamos a ver Que nos ofrecen la parte de adentro Y bien comenzamos con el ajuste del asiento del conductor Que bueno podemos ver que es Manual de 6 vías Y aquí tenemos ajuste de altura Del respaldo Y por ahí abajo tenemos el ajuste Para la posición de la banca Los asientos vienen cubiertos En un material tipo piel En color negro Y en la puerta Vamos a encontrar Materiales rígidos Detalles en negro brillante por acá Así como algunas molduritas En tipo aluminio cepillado Además de que por acá Tienes también un poco más de negro brillante Esta agarradera que viene con un material suave al tacto Así como también el descansa brazos Los controles para tus ventanas y tus seguros Son eléctricos Que únicamente tienen No, las cuatro tienen función de ascenso y descenso De un solo toque Y ahí en la parte de abajo tenemos espacio Para poner objetos y bebidas Entonces ahora sí Vámonos para adentro Para que puedan ver Lo que nos ofrece Aquí en la parte de adentro Ya que pues bueno Ahí tienen un poco la vista Vamos a poner la llave Ya que como les dije Es una llave de tipo navaja Entonces No tenemos un botón de encendido Y bueno Ahí está Ya encendió todo Y pues Que nos ofrece El interior de esta Jack 2 Del lado izquierdo Del conductor Tenemos Estos controles Nivelador para los faros Nivelador para la iluminación interior Este que va a ser para ajustar tus espejos laterales Y con este Vas a poder interactuar Con la computadora de viaje Que ahorita les muestro Por ahí abajo tienes un espacio Para poner más objetos Y del lado derecho Pues únicamente El espacio para poner La llave El volante viene cubierto En material tipo piel Únicamente Tiene ajuste En altura No tenemos ajuste De profundidad Y pues El volante Como pueden ver Tenemos controles Para el crucero De este lado izquierdo Y de este lado derecho Para controlar El sistema de audio Ahí tenemos El tablero Que Antes de que se me olvide Tenemos el encendido De luces automáticas Y el tablero Es un tablero Análogo Tradicional Tacómetro Velocímetro Y en la parte de en medio Está esta pantallita Que Pues te va a mostrar La información necesaria Para el manejo De esta Jack 2 Aquí en la parte de En medio El tablero Estos son materiales Suaves Este ya es un material Rígido Tienes por aquí Un espacio para guardar objetos O poner objetos Más bien Dos salidas de aire acondicionado Y esta pantalla Que tiene conectividad Android Auto Y Apple CarPlay Que como les dije En la parte de atrás Tiene cámara de reversa Con sensores auditivos Y líneas guía Un sistema Creo yo Pues Sencillo Pero a la vez Te va a ofrecer Todo lo que necesitas Con la conectividad Para tu teléfono Aquí en la parte de abajo Los controles para El aire acondicionado Que es De una sola zona Y en la parte de abajo Toma el corriente De 12 volts Puerto USB De tipo A Por ahí un espacio Para poner objetos Y aquí está La palanca Que como les dije Esta es la versión Con caja CBT Tiene modo Sport Y modo manual El control de estabilidad Por acá Ferno de estacionamiento Mecánico Tienes por acá Dos espacios Como para poner ahí Tarjetas Dos portavasos Y un descansabrazos Que se puede recorrer Para que puedas Descansar Tu brazo Por ahí Un espacio Relativamente pequeño Y bueno Negro brillante Por aquí Además De que pues Tienes Tu guantera En la parte de arriba Encontramos las viseras Que no vienen Iluminadas Tenemos por acá Un espacio Para guardar Tus lentes Y en la parte De en medio Tenemos iluminación Luces de lectura De un lado Y del otro Con un foco Incandescente La visera Del copiloto Tampoco viene iluminada Además de que Bueno Tienes por acá Tu espejo retrovisor Con función Día noche Básicamente Es lo que tenemos En la parte de adelante Vamos a ver Que tal la parte de atrás Y para entrar A la parte de atrás Me parece que La puerta Tiene Una buena Apertura Y pues Encontramos Materiales rígidos Como era de esperarse Pero se mantienen Estos detalles En negro Brillante También También Esta parte De acá Con el material Suave En el descansabrazos Y tu control Para subir y bajar La ventana Además de que También mantienes Por allá abajo El espacio Para poner objetos Los asientos En esta parte De atrás Que vienen Con su triple Cabecera Triple cinturón De seguridad Anclaje Para sillas De bebé Y como pueden ver Por ahí Tiene también Un descansabrazo Central Con doble Portavasos Vámonos Para adentro Para que podamos Ver el espacio Que sinceramente Cuando me subí En la parte De adelante Pensé que el espacio Iba a estar reducido En esta parte De atrás Es engañoso Ahí pueden ver Mis piernas Este asiento Lo ajusté A mi posición De manejo Ya saben Que yo mido 1.96 Y puedo venir Detrás de alguien De mi misma estatura Sin mayor problema En donde viene El truco Es en el espacio De cabeza Quiero que vean Que si yo me siento De la manera Como tengo que ir sentado Pues mi cabeza Va a ir rozando Con el techo Entonces Básicamente Te recomendaría Que únicamente Personas Pequeñas O Niños En esta parte De atrás Porque Pues si no Van a ir chocando Su cabeza Con el techo Entonces Ahí está Un poco Del espacio Que nos ofrece En esta parte De atrás Agarraderas En ambas posiciones Esta del lado izquierdo Es la única Que te va a ofrecer El ganchito Lo que te van a ofrecer Los dos lados Son estas bolsitas Ahí pueden ver El del lado izquierdo Y el del lado derecho El descansabrazo central Únicamente Por ahí encontramos Un puerto USB De tipo A Y más abajo Tienes también Por ahí Un espacio Para poner objetos Relativamente Pequeño El Piso Tiene un Ligero Desnivel Pero pues Como les dije Yo recomendaría Personas pequeñas Únicamente En esta Parte trasera De la Jack 2 Ya que pues bueno Como era de esperarse Pues si Es una Camioneta pequeña No podemos decir Que vaya a estar hecha Para familias Que vayan Familias grandes Por así decirlo Entonces La idea es a lo mejor Una camioneta Para Una pareja joven Con hijos pequeños Que Principalmente Quieran un vehículo Para moverse Dentro de la ciudad Y bueno Como les dije Al inicio Dos versiones Una con caja manual Otra con caja CVT Hay ciertas diferencias En el nivel de equipamiento Esta que les mostré Es con caja CVT Los precios Se los dejo Aquí en pantalla Para que vean Las diferencias En precio De las dos versiones Y pues sean ustedes Quien decida Cual es para ustedes Entonces pues Ahí lo tienen amigos Cuéntenme Que les pareció Esta renovada Refrescada Jack 2 En la parte de abajo Estoy siempre al pendiente De todos sus comentarios Dudas Quejas Sugerencias También En la parte de abajo Son bien recibidas Y pues Lo que siempre les digo Si les gustó el video Dejen su like Y lo más importante Suscríbanse Al canal Para que estén al pendiente De todos estos videos Que vamos publicando Semana a semana Agradecerles a mis amigos De Jack Cholula Por permitirme Hacerles este video Y pues Yo me voy a despedir Mi nombre es Sergio Esto es Auto7 Y los veo En un próximo video